Música Otro día que pasa, otro día que llega Y me desespera tu forma de ser Ya no eres la misma, lo siento en mi pecho Que le debo a Dios, que pago a este precio Yo quiero saber, cuánto debo yo Hay mujeres, que matan de amor Hay mujeres, sin corazón Hay mujeres, que matan de amor Hay mujeres, sin corazón Música Lágrimas de sangre derramo por ella Diré que ha valido todo este dolor Porque ella no sabe decirme te quiero Pobre de la que ama, sin tener dinero Hay mujeres, que matan de amor Hay mujeres, sin corazón Hay mujeres, que matan de amor Hay mujeres, sin corazón Música 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 Cuando estás conmigo Yo ya no siento la furia De un enamorado Que tú fuiste ayer Te faltan caricias Te faltan caricias Te falta perlura Te falta dulzura En el corazón Si esto sigue así Ya no quiero tu amor Si esto sigue así Ya no quiero tu amor Hay mujeres, sin corazón Hay mujeres, que matan de amor Hay mujeres, sin corazón Hay mujeres, que matan de amor Hay mujeres, sin corazón Música 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 Lágrimas de sangre derramo por ella Y de que ha maldito Y de que ha maldito Todo este dolor Porque ella no sabe decirme Te quiero Pobre de la que ama, sin tener dinero Pobre de la que ama, sin tener dinero Hay mujeres, que matan de amor Hay mujeres, sin corazón Hay mujeres, que matan de amor Hay mujeres, sin corazón Pobre de la que ama, sin tener dinero Hay mujeres, que matan de amor 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 Hay mujeres, que matan de amor